Caminando por el bosque, entre flores vi que había una carta ensangrentada de cuarenta años hacía. Era de un paracaidista, de la octava compañía que a su madre le escribía y la carta así decía Madre anoche en las trincheras, entre el fuego y la metralla vi al enemigo correr, la noche estaba cerrada apunté con mi fusil al tiempo que disparaba y una luz iluminó el rostro que yo mataba Clavó su mirada en mí, con los ojos ya vacíos Madre sabes quién maté, aquel soldado enemigo era mi amigo José, compañero de la escuela con quien tanto yo jugué A soldados y a trincheras, ahora el juego era verdad y mi amigo yace en tierra Madre yo quiero morir, ya estoy harto de esta guerra Si te vuelvo a escribir, tal vez lo haga en el infierno Donde no estará José, ni jugaremos de nuevo Dos claveles en el agua, no se pueden marchitar Dos amigos que se quieren, no se pueden olvidar Si mi mano fuera pluma y mi corazón tintero Con la sangre de mis venas te escribiría, te quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!